El cambio climático y la seguía va a seguir afectando a Bolivia y sobre todo a Cochabamba. Son varios los municipios que se han declarado en desastre natural debido a la falta de agua. Entre estos municipios es Pasorapa y Vacas. Ellos advierten que los atajos se van a quedar sin suministro de agua hasta fines de julio. Más adelante le vamos a estar contando qué es lo que dicen los científicos de la Universidad Mayor de San Simón porque ellos aseguran que esta sequía se va a agravar en los próximos meses. ¿Qué va a pasar? ¿Qué alternativas se van a tomar para estos municipios? Porque por lo menos son 9 mil cabezas de ganado que también están en riesgo y también el agua potable para el consumo humano. Quédese con nosotros que vamos a estar con toda esta información en breve en Noticieros al Día que está de impacto. Lamentablemente una mujer fue tentativa de feminicidio en Cochabamba, víctima de tentativa de feminicidio en Cochabamba. Le vamos a estar contando el testimonio de esta mujer y también cómo se encuentra su actual estado de salud. Su esposo fue en quien la atacó con un palo, con una picota. La atacó directamente hasta el rostro. Y en el sector de redes sociales estaremos hablando sobre una canción de los cargas que llegó hasta África mediante las redes sociales. Más adelante con todos los detalles. Más adelante con todos los cargas que llegó hasta África mediante las redes sociales. Emergencia por sequía. Líderes de la resistencia juvenil Cochala fueron finalmente sentenciados tras cuatro años de los conflictos en 2019. Demostrar al pueblo boliviano y a la comunidad internacional respecto a los crímenes y los delitos que ha cometido esta organización criminal Desde el CONADE denunciamos que es una sentencia política, persecutoria Resistencia, resistencia, resistencia Estamos en la plazuela de Calacala, el 2019 este era el cuartel, el búnker de la resistencia juvenil Cochala Para algunos este grupo de motoqueros era considerado los defensores de la ciudad y la democracia Para otros un grupo irregular para militar que el 2019 cometió varios excesos Actuando y planificando todo desde este escenario Nosotros esperábamos una sanción más drástica porque como ustedes saben había un concurso de delitos Entre los cuales los que más resaltaban era organización criminal así como también fabricación ilícita Este fallo de la juez de sentencia número 12 es un precedente de la corrupción de la justicia Es un precedente de la justicia vendida, es un precedente del sometimiento de algunos jueces al poder político La articulación de los denominados motoqueros tuvo apoyos y rechazos el 2019 Hoy una sentencia judicial ha vuelto a polarizar este escenario No pueden seguir en el gobierno, esta sentencia es una vulneración de derechos No han probado ni un hecho, ni uno solo Nadie ha montado un escenario de despliegues de policía paramilitar, de policías que estaban inmersos en estas dinámicas Cuatro años después de los conflictos postelectorales, los motoqueros fueron sentenciados Yacir Molina de ocho años, en el caso de los hermanos Vasco Pérez de seis años, seis meses En el caso de Milena Soto de dos años y en el otro caso de Jaime Maldonado de igual dos años Nuevamente repito, bueno, según lo que ha declarado la juez va a ser en el centro penitenciario de San Sebastián Hace una sentencia en el marco de dos delitos que es el tema de la organización criminal y la tenencia de corte y portación ilícita de armas Este caso tiene que ir a una instancia internacional que verifique la vulneración de derechos humanos Y eso es lo que se va a hacer Son seis miembros de la resistencia juvenil Cochala que han sido sentenciados entre seis a ocho años Vamos a revisar Yacir Molina fue sentenciado a ocho años de cárcel Fabio Vasco Pé a seis años y seis meses Tonchi Vasco Pé seis años y dos meses Los dos hermanos ambos sentenciados a seis años y seis meses Milena Soto dos años Drago Maldonado a dos años Y también Luis Serán que fue declarado en rebeldía a que no se presentó Por lo tanto no se dictó la sentencia Los acusados fueron Acusados prácticamente de una organización criminal Estas son las sentencias que ya fueron determinadas tras cuatro años en los conflictos sociales Ellos anunciaron que van a apelar la sentencia Y se ha registrado un grave enfrentamiento en Parácte y Inca Chaca Le vamos a mostrar estas imágenes de este enfrentamiento entre comunarios y supuestos avasalladores Que llegaron con dinamitas en mano y procedieron a lanzar artefactos explosivos Para provocar la destrucción de estas casas que ya estaban edificadas en ese lugar Un grupo de 60 supuestos avasalladores habrían generado violencia Enfrentamientos que se registró en esta zona agrícola Donde comunarios y avasalladores pugnan el derecho propietario de al menos tres hectáreas de tierra Preliminarmente se conoce que existen personas que resultaron heridas Estas son imágenes de cómo quedaron las viviendas completamente destrozadas tras este enfrentamiento Un comunario de la zona de Parácte y Inca Chaca llegó hasta Cochabamba Que él asegura ser el dueño de estos terrenos que fueron avasallados violentamente Estamos sufriendo un acto de avasallamiento en el sector de Inca Chaca De Parácte y Inca Chaca por grupos, por mafias que se hacen pasar por falsos dirigentes Han hecho la toma de tierras en mis predios, en el predio Celidatores Hay enfrentamientos, hay heridos, posiblemente también hayan muertos en el sector de Inca Chaca Por parte de los avasalladores de tierra Pretenden hacerse dueño a la fuerza de nuestros terrenos Ya que nosotros sembramos en el lugar papa, toda clase de hortalizas También nos dedicamos a la ganadería Mi casa prácticamente ha acabado de tumbar los avasalladores Apenas he tenido que escapar porque los avasalladores han ingresado más de 60 personas Con dinamitas, con hachas y con machetes Apenas he podido escapar del sector del lugar Tres hectáreas aproximadamente es en disputa que se están avasallando Pero prácticamente mi casa, mi ganado, mi casa lo han tumbado por completo Y el ganado se han robado Nuestros sembradillos también se lo han cosechado los avasalladores Se registró una balacera en el trópico de Cochabamba Entre auteros y la policía Hay una persona que ya fue aprendida, una persona herida Y también se realizó el secuestro de explosivos y un arma de fuego Persecución y tiroteo en el trópico Cochabambino Delincuentes robaron un vehículo y se dieron a la fuga Una patrulla del comando regional del trópico Realiza la persecución de un vehículo que había sido robado Llegan a un domicilio en el cual se encontraban varios sujetos Quienes al percatarse de la acción policial Se defienden haciendo uso de armas de fuego Los delincuentes se dan a la fuga Y la policía inmediatamente realiza la persecución Estos delincuentes aparentemente de nacionalidad brasilera Tenían en su poder armamento bélico Se ha encontrado oculto en la maleza un arma de grueso calibre Así como en el domicilio y en determinadas partes de los vehículos Se han encontrado granadas de guerra Tres granadas de guerra que estaban en posesión de los delincuentes Que se han dado a la fuga El caso se encuentra en pleno proceso de investigación Tras la intervención de la policía boliviana Quedó una persona aprendida y otra herida que resultó del tiroteo Se ha podido encontrar a una persona de sexo femenino La misma que se encontraba oculta en los matorrales Y actualmente se encuentra en calidad de aprehendida Esperando su audiencia cautelar Una persona herida, estamos confirmando su identidad Pero que correspondería a los familiares de quienes habían robado el vehículo Recuerda la historia de Vampiro De que supuestamente este gatito fue abandonado por un chofer de bus En la carretera camino hacia el occidente Bueno, este hecho ocurrió el 17 de junio Una mujer que abordó un autobús de la empresa interdepartamental Airbus Coral SRL Denunció que el conductor habría sacado a su gatito llamado Vampiro de 7 años Del autobús mientras ella dormía y fue abandonado en la carretera Oruro-Cochabamba La mujer al despertar buscó a su mascota pero no la encontró Ella se quedó en la carretera para buscarlo pero no lo halló Sin embargo, los propietarios de la empresa negaron el hecho Indicando que el gato bajó del motorizado Cuando un pasajero bajó en la localidad de Yavini Ya han pasado 17 días Y Pofoma retornó al lugar para continuar con la búsqueda de vampiro Hemos hecho registro de lugar del hecho Nos hemos constituido al lugar Hemos indagado con los pobladores en comunidades próximas Hemos dejado las fotografías del felino Y se están realizando también las declaraciones al personal de la empresa Afirmarían que el gato habría salido presuntamente cuando uno de los pasejeros habría bajado de la flota Sin embargo, vamos a confirmar o desechar esa hipótesis con las investigaciones que se van a realizar Hemos empezado por el kilómetro 77 Y hemos abarcado a las comunidades aledañas Pero se va a seguir ampliando tal vez el lugar de búsqueda Reporteros Express, tengo una denuncia ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Porque a nosotros nos interesa saber lo que ocurre en su zona Y cuáles son las situaciones que a ustedes le preocupan Es que tenemos habilitada nuestra línea de Reporteros Express Un ciudadano denunció que en pleno distribuidor de la Beijing Dos flotas se parquearon 4417GUS es una de las placas de uno de estos vehículos Y los vecinos también del sector piden mayor control en este lugar Ya que este actuar de conductores irresponsables podría ocasionar graves accidentes Estudiantes y también vecinos de la Universidad Mayor de San Simón Exactamente frente a la Facultad de Técnica También nos indican que hay un alcantarillado que se encuentra completamente taponeado Y esto genera un riesgo de probables inundaciones en temporada de lluvia Y piden también a las autoridades correspondientes realizar la limpieza Porque también estos desechos pueden ocasionar además un punto de contaminación 741-6132-6 es nuestra línea que nosotros estamos siempre al pendiente Para poder atender sus quejas y denuncias Inmediatamente nos vamos hasta la zona de la Quintanilla Donde se encuentra Álvaro Colque Porque se está realizando el lanzamiento de la festividad de la Virgen del Carmen Álvaro, te escuchamos Quintanilla en el lanzamiento de la festividad de la Virgencita del Carmen Patrona del municipio de Sacaba Y precisamente del sector de Quintanilla del Distrito 2 Y estamos con el subalcalde Subalcalde, buenas noches Actividad importante que se viene para Quintanilla, para todo el municipio de Sacaba, por supuesto Una actividad muy muy grande, es la segunda fiesta más grande aquí en nuestro municipio de Sacaba La visita del Carmen en Quintanilla Invitaros a todos, hoy es el lanzamiento Venimos la siguiente, hace unas dos semanas El 18 es la elección de la Añusta 19 es nuestra serenata con unos grupos increíbles El día 20 estamos con la entrada grande El día 21 estamos con la Misa Central, hermano Caramba, se vienen actividades muy fuertes Y por supuesto, toda la gente está invitada La gente está invitada a disfrutar de esta fiesta tan bonita que es la Virgen del Carmen Con una frase de este año que es muy bonita Caminando todos con María Que quiere decir que nuestra Virgencita es la que nos une La que nos ampara Todos por un solo norte Ahora, ¿cuántas fraternidades van a estar participando? ¿Qué fraternidades va a poder disfrutar la gente? Están escritas 19 fraternidades que son del mismo distrito Hay cuatro fraternidades invitadas Tenemos en Chacarera, como estamos viendo el monumento de ahorita Tenemos Caporales, Morenada, Salay, que es de fuerte, Tinkus Tenemos el tema de Huacahuacas, Zaya Afro Tenemos una divinidad de tantas Nuestro folclor es demostrado siempre con la gente Y para nuestra gente, ¿verdad? Muchísimas gracias, alcalde Entonces, está la invitación hecha para este 19, 20 y 21 Con toda una actividad de ceremonias Aparte de la entrada folclórica, precisamente Una serenata que se va a desarrollar Y lo más importante, para que la gente disfrute La integración a las pies de la marmita de la Virgen del Carmen Ahora, les dejo con la música Porque es música en vivo en estos momentos Los chaqueños que están haciendo su presencia En, precisamente, el lanzamiento Esa, mosita, querido, que vuela, mamá Esa, mosita ¡Meta, meta, mamá! Mucha fe y mucha devoción Muchísimas, hermano, muchísimas devoción Estamos aquí, por aquí ¡Vamos! Ahí está El chaqueño con su tambor Amenizando este lanzamiento De la Virgencita del Carmen En Quintanilla del municipio de Sacaba Les dejo con el audio ambiente Yo quiero hacerte los sueños Para que allí vivan por siempre tus ojos Y donde duerman tus noches Amando el paisaje guardado en mi pecho ¡Qué lindo! Muy bien, ahí vemos el lanzamiento Del festival de la Virgen del Carmen Bastantes actividades Las que ya se tienen previstas Para que toda la gente pueda pasar Un lindo momento con la familia O con los amigos Revisamos las noticias internacionales Y vamos a hablar de Argentina Y el plan de alfabetización Que está realizando el presidente Javier Milley Que busca abordar de manera integral La baja comprensión lectora Y los problemas educativos que hay en Argentina Este plan es parte de un compromiso firmado por Milley Antes de asumir la presidencia Promovido por los argentinos Por la educación Junto con más de 100 organizaciones civiles El objetivo es garantizar Que todos los estudiantes de primaria Terminen el tercer grado Con una comprensión adecuada de lectura Pero el plan no se centra únicamente en las escuelas Sino que también incluye La participación de universidades Y otras instituciones Para mejorar la calidad educativa En todos los niveles Las universidades jugarán un rol clave Ofreciendo su experiencia E investigación y docencia Para enfrentar el problema De la comprensión lectora Además el gobierno planea Ampliar la entrega de libros Y podría aumentar la inversión en educación Hasta el 8% del PIB Aunque en un contexto de recesión Esto necesariamente significaría Más fondos disponibles La implementación del plan Incluirá apoyo técnico A las provincias Y evaluaciones regulares De comprensión lectora También se va a trabajar En un plan integral De primera infancia Que abarca Desde la educación preescolar Hasta la nutrición Y atención médica temprana Garantizando así Un desarrollo integral De las primeras etapas De la vida Así es como en Argentina Están promoviendo A la educación De los niños De los menores de edad Pero lamentablemente En Colombia Los niños Los adolescentes Son víctimas De reclutamiento Obligatorio Que hay en estas guerrillas Que se siguen apoderando De este país En medio de combates Entre un comando Conjunto de la policía El ejército Y las fuerzas aéreas Contra un grupo De guerrilleros Del ejército De liberación nacional En el municipio De Langra Labra Grande El departamento De Boyocá Fueron encontrados Dos menores de edad Que fueron reclutados Por el grupo Ilegalmente alzado En armas Se trata de un niño De 13 años Y una niña De 16 años Ambos vestían Prendas militares Y eran obligados A portar armas Según relata El coronel Carlos Andrés Real Alpecomandante De la sexta Brigada Del ejército La delegación De la paz Del gobierno Que actualmente Adelanta diálogos De paz Con la guerrilla Condenó Estos hechos Así como El secuestro Y muerte De un policía En el poder Del grupo Guerrillero En comunicación En comunicación El 26 de junio La guerrilla Del ejército De liberación Nacional No se ha referido A estos hechos En sus cuentas Oficiales En las redes Sociales Ni mediante Declaraciones De sus jefes El hallazgo De los dos menores Es apenas Un caso reciente De los muchos Que siguen Ocurriendo En Colombia Aún en medio De diálogos De paz Entre el gobierno Y diferentes grupos Armados Entre ellos El Elfin En lo que va del año Según cifras De las fuerzas militares Al menos 116 niños Han sido rescatados De las filas De grupos Como las disidencias De las FARC Y bandas criminales Del servicio Narcotráfico Pese a que Muchos de estos niños Han ido De manera voluntaria Es completamente Ilegal Aceptar Y promover Que los niños Participen En guerrillas El Tribunal Supremo Electoral Ratificó La reunión Con diferentes Partidos políticos Para este 10 de junio Este encuentro Prevé La asistencia De representantes De los 11 Partidos políticos Que en este momento Cuentan con Personería jurídica Vigente Ante el Tribunal Supremo Electoral En este momento Son 6 partidos políticos De alcance nacional Que tienen Renovadas Sus directivas Y son 5 partidos Que están en proceso De renovación El órgano electoral Mantiene un vínculo Jurídico Con los delegados Titulares Y alternos Pero también Con las máximas Representantes Y representantes De De estos partidos Políticos Este es un diálogo Necesario Para poder Fortalecer Nuestra democracia En el país Y esperamos Mucha racionalidad Mucho respeto De quienes van A participar Porque el órgano Electoral Está abriendo Sus puertas Para construir Un diálogo Plural A fines a Evo Aseguran Que Morales No fue invitado Por el Tribunal Supremo Electoral Para esta reunión Que se va a llevar a cabo El 10 de julio No invitan No convocan A nuestro presidente De la dirección nacional Del MAS Y PSP Entonces Estamos Sigue con los golpes Que nos están Con esto Intentando Proscribir Nuestros derechos Políticos Y frente a eso Nosotros No tenemos Ninguna participación Y con seguridad Tampoco van a estar Nuestros delegados Ante el Tribunal Supremo Electoral Porque no estamos Invitados Nuestro presidente No está invitado Y por tanto No tendría Validero La participación Simplemente De nuestros delegados Ante el Tribunal Supremo Electoral Como va a invitar A todos los presidentes De las direcciones Políticas De cada organización Política Y al instrumento Político MAS Y PSP Que representa A la mayoría Que no invite A la cabeza Al presidente A nuestro hermano Evo Morales Aima Solo invitó Al delegado Iniciamos con el sector De redes sociales Y tenemos que hablar Del hijo pequeñito De David Bisbal Pues por fin Comprendió Que su papá Es famoso Cuando David Bisbal Pasaba a recogerlo A su colegio Y sus compañeritos Corrieron A saludarlo Escuchen la charla Que yo estuviera Vale, yo te lo voy a responder ¿Sabes por qué me persiguieron? Bueno ¿Tú has visto cuando tú ves En la tablet Las canciones de papá? Pues resulta Que es que tus amigos Y tus amigas Con sus mamás Y sus papás También ellos ven Los vídeos De mis canciones Entonces se saben Mis canciones Y entonces Cuando yo llegué Al colegio Ellos Me conocieron Y por eso Vinieron todos A mirar ¿Lo entiendes ahora? Te tienes que esconder Efectivamente Bueno Esconder no Pero le di un abrazo A todos, ¿no? Que todos Dicen que Tú Tú eres famoso ¿Sí? Sí ¿De verdad? ¿Y qué es ser famoso? Papá ¿Pero qué significa? Que somos Y Maroyo De Néstor Yucra Presume en redes sociales A Rubí Villarroel Quien es la última linda chiquilla En integrar este team De bailarinas Con tan solo 20 añitos Chicas El baile Para todas las personas Que les gusta bailar Juntia Maroyo Arriba, arriba, arriba Arriba la Chiquita es hermosa y bonita Me dice Te quiero Mi amor Chicas Es hermosa y bonita Me dice Te amo Mi amor Vamos Por ti Y más adelante Estaremos hablando Sobre los carcas Así que quédense Todos atentos En instantes En Al día Crisis por agua Municipios Se declaran en desastre No hay agua Para animales Y riego Emergencia por sequía Crisis por agua La situación está cada vez más complicada Y son varios los municipios Que se han declarado En desastre natural Con la falta de agua En Pasorapa Y en Vacas Aseguran Que en los atajos Donde hay agua Solo va a abastecer Hasta finales De este mes Un 50% Del caudal Ha bajado En el municipio De Vacas A partir de fin de julio La situación se va a agravar Es por eso que nos hemos declarado Ya en desastre natural La sequía golpea al cono sud Y también a la zona andina Y también a la zona andina del departamento De Cochabamba Uno de los municipios es Pasorapa Que hasta la fecha se conoce Que al menos 9000 cabezas de ganado Estarían en riesgo por la falta de agua Pasorapa vive solo del ganado y la agricultura Es un lugar cercano Si se ha cuantificado De acuerdo al primer deporte que hicimos En mayo Son 32 comunidades Más de cerca de 800 familias La pérdida ha sido Tema de maíz Tema de papa Tema de trigo Vacas es otro municipio Afectado por la sequía El 50% de sus comunidades Ya ha reducido su nivel de agua Hablando de 74 comunidades Que tenemos en el municipio de Vacas Unos 40 comunidades Ha bajado bastante el caudal Como antes Hablando del porcentaje Un 50% del caudal Ha bajado en el municipio de Vacas Y es preocupante para nosotros Porque seguramente Estamos en el mes de julio Mes de agosto, septiembre Seguramente vamos a quedar Sin este elemento líquido En los vertientes Y los tanques seguramente Van a estar vacíos Estos municipios Se declaran en desastre natural Es por eso que piden atención Inmediata a las autoridades Tanto departamentales Como nacionales Ya que la situación Se agrava Las próximas semanas Por la falta de agua Al menos hacer con mini represas Sus represas Para poder salvar Porque también Los puestos profundos Sabemos que no es seguro Nosotros vamos a requerir Una cisterna Por lo menos Que tenga la capacidad De 20 mil litros Que un poquito priorice A los municipios Que realmente Estamos afrontando Una situación crítica Con el tema de la sequía Presta mucha atención Que fue lo que dijeron Científicos De la Universidad Mayor De San Simón Y del Cenami Porque ellos aseguran Que el fenómeno De la niña Traerá nuevamente Sequías En todo el país Todo lo que se ve En tonos rojos Significa que ha llovido Menos de lo que Habitualmente llovía Todo el país Básicamente está en déficit Básicamente en todo el país Ha llovido menos De lo que Históricamente Llovía Esto es comparado Con un registro De 40 años Expertos del Cenami Y San Simón Predicen que el 2024 Será otro año Que la sequía Afecte duramente A varias regiones Del país Esto que está en azul Por ejemplo Muestra que ha habido Más lluvia En estas zonas Del sur del altiplano Y en esta región Ha habido más lluvia De lo normal Pero el resto del país Ha presentado déficit De lluvia Y esto se ha notado Con mayor intensidad En el Valle Alto Y en el cono sur Y eso incluso En todo el país Ha habido menos lluvia En lo que va del año Desde junio Del 2023 Hasta julio Del 2024 No Si no tenemos Esa precipitación Sólida Tiende a ser Un año más seco Entonces estamos Haciendo La vigilancia Atmosférica Y la vigilancia Hidrológica Correspondiente El periodo De transición Del fenómeno Del niño A la niña Traería graves Consecuencias Naturales En Bolivia En Bolivia Entre sequías Como humano Recomiendan Recomiendan Tomar medidas De contingencia Este año El 24-25 El año Pluviométrico Que está completando Tendremos que comenzar A hacer el análisis De una vez Esperando que En esta época invernal Haya alguna precipitación Sólida Nieve En las cordilleras Eso hace Que se almacene La nieve Se derrita Y por el flujo Subsuperficial Vaya alimentando Todos nuestros valles Se están buscando Diferentes Alternativas Para poder Contrarrestar La sequía Pasadas horas Se pronunció El viceministro De defensa civil Juan Carlos Calvimonte Y él aseguró Que se va a utilizar Tecnología China Para poder hacer Un bombardeo De nubes No solo en Cochabamba Sino en todo El país Y bueno Poder confrontar Esta sequía Pero también Habrá que ver Que proyectos A largo plazo Se van a realizar Porque como lo anunciaban Anteriormente Esta sequía Va a durar Por mucho tiempo Y atención a todos los fanáticos De Simon Ruiz Porque tras su salida De Todo Blue Anunció que será parte De la delantera Del grupo Onda Cumbiera A tus besos Y a tu piel Color de miel A la esquiga De tu cuerpo A tu risa Y a tu ser Mi hijo se quiebra Cuando te llamo Y tú te presento El vencedra Y me abracen Te curramas Ellas esconden Mi tristeza Algo De mí Algo De mí Algo De mí Se va muriendo Y es Ahora sí Tenemos que hablar De los carcas Pues su canción Dijiste que me querías Llegó hasta África Mediante la plataforma De TikTok Esto después De que unos Pequeños niños Que tienen más De un millón De seguidores Interpretaran Hicieran un video Con fonomímica De esta canción Los internautas Quedaron fascinados Y además También estuvieron Recomendando Otras canciones Del grupo Ya está y Manta Pa' mantener Pa' mantener Mujer No Se, 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 se Pero bailamos Bailamos ¡Gracias! 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 Y más adelante Les voy a estar presentando Los videos virales Del día Así que quédense atentos Un traslado Inusual Muy bien Presten mucha atención A las siguientes imágenes Que le vamos a mostrar Un ciudadano Grabó este momento En que un efectivo De tránsito Está en una motocicleta Vean nada más Está transportando Grampas O inmovilizadores De vehículos De esta manera Bastante inseguro Es como de esta manera Que un ciudadano Que estaba por el lugar Logró captar Estas imágenes ¿No? Bueno Y vemos al Policía En la motocicleta Y en la parte de atrás Las grampas Y los inmovilizadores Noticieros al día Investiga Y llegó hasta la unidad De recaudaciones De la policía Para saber Cuál era la explicación De por qué Se estaban Transportando Estas grampas Los seguros Después no se va a caer Para nada Una estructura Segura y adaptada Llegamos hasta La división De servicios públicos De tránsito Precisamente Encontramos La motocicleta Que circula En los videos La misma Que tiene cargada Varias grampas Vamos con la moto Y lo que pasa Empiezan a circular Todos los vehículos Pero si nosotros No estamos ahí Y no salimos Con la grampa Y no nos ven Digamos Con cantidad De grampas Si le ven Con una grampita Se hacen laburo Este servicio Tiene un enfoque Preventivo Lejos de ser Peligroso Nosotros Brindamos Un servicio Enfocado Siempre en la parte Preventiva Es por eso De que Tenemos uno De estos servicios Que es el De los inmovilizadores Para poder educar A las personas ¿Por qué una motocicleta Y no un vehículo? ¿Por qué una motocicleta? Porque la motocicleta Es más versátil Porque el tráfico Requiere llegar Con mayor tiempo Para poder brindar Un mejor servicio ¿No sabe qué? Nos llevamos la sorpresa De que esta motocicleta Está adaptada Es decir Que tiene toda una parrilla Un sistema Para poder cargar Estas grampas Así lo indicaron Los oficiales de tránsito Que trabajan Con esta motocicleta Tenemos una motocicleta Que es la misma Que tiene una estructura Segura y adaptada Así ha venido La motocicleta ya Y adaptada Ya adaptada Porque justamente Como es la motocicleta La motocicleta Pertenece a la dirección Desde Cáodaciones Entonces Si esta Ha venido así La motocicleta Para trabajar Justamente para trabajar Salir con una motocicleta A la calle Con una sola grampa O sea Vamos a hacer Un trabajo Insuficiente ¿No? Tienen los seguros Porque después No se va a caer Para nada Veíamos una motocicleta Que ha sido modificada Para realizar Este tipo de trabajo Pero ¿Qué tanta carga Se puede llevar En una motocicleta? Veamos No está dentro De la normativa ¿No? Pues podrías provocar Algún accidente Pero ¿Cuál es la manera Correcta De manejar Una motocicleta? ¿Qué cosas Están permitidas? ¿Y qué cosas no? Llegamos hasta Una autoescuela Para justamente Despejar Todas estas dudas Un casco ¿No? Como parte De la seguridad Ahora Si en caso Tuvieras Puedes ponerte Lo que son Los guantes Rodilleras Las coderas ¿No? De más cosas Para tener Un poquito Más de seguridad En caso De que sufras Algún accidente ¿No? ¿Qué es lo que exige La normativa de tránsito? Casco Obligadamente ¿No? Tener para una conducción Y licencia de conducir ¿No? Que es motocicleta ¿No? ¿Pero qué es lo que está Permitido Cargar Manejar En las parrillas De las motocicletas ¿Y hasta qué punto? Esto es parte De la motocicleta Es una parrilla ¿No? Por ejemplo Si yo tuviera Un trabajo Entonces yo podría Ponerme algo pequeño Para llevar Los implementos De mi trabajo Y poderlo llevar Normal En esta motocicleta Pues no se puede Llevar más de la parrilla ¿No? Ahora si la motocicleta Tiene algún otro Accesorio Que son cajas Ahí De igual manera Se podría poner Pero cuando ya no tiene Pues no No se puede Con el peso Te puede intentar Manibrar a otro lado ¿No? No está dentro De la normativa ¿No? En caso De que lo puedas Desamar algo Pues podrías provocar Algún accidente Porque la norma Es para todos ¿No? Claro Como tiene que ser Para los usuarios Como también Para el servicio público Y lo que son Los servidores públicos Como tiene que ser Para los demás También tiene que ser Para la autoridad ¿Qué pasa si lo derramo Lo hace caer? Para un auto Para otra motocicleta Que esté viniendo por detrás Puede causar un accidente En instantes En instantes Al día Se rehusó a firmar un poder El hombre quería vender la casa Ella se negó Y terminó en el hospital Sobrevivió a un ataque Continúan los bloqueos Por parte de comunarios de Caracol Es la tercera jornada De bloqueo Queremos saber ¿Qué es lo que pasa? Desde Cochabamba Álvaro Te escuchamos Luz Buenas noches Bueno No sé si me alcanza a ver Pero tenemos una terminal Abarrotada de gente Mucha gente Que está aprovechando Estas vacaciones El descanso pedagógico Para poder viajar A los diferentes destinos Del país Bastante movimiento Al interior de la terminal Y por supuesto Ya en este sector Que son los carriles Los parqueos Donde ya están Los diferentes buses A punto de salir Pero ¿Qué sucede Con las salidas? Bueno Respecto a Oriente Déjeme decirle Que están todo despejadas Están saliendo con normalidad Pero sin embargo A Occidente En lo que significa Oruro Todo normal El tema está En las salidas Hacia La Paz La información El dato que nos pasan Es que el bloqueo Continúa En el sector De Caracollo Sin embargo Los buses Están tomando Una ruta alternativa Es justamente Por el sector La localidad De Eucaliptos Están realizando Un desvío Un desvío Que les cuesta Más o menos Media hora Más de tiempo En poder llegar Hacia el departamento De La Paz Pues muchas empresas De transporte Interdepartamental Están vendiendo Con esta condición Señor buenas noches Está viajando Sí ¿A dónde? A Potosí Todo despejado Le han dicho Sí, gracias a Dios Todo bien Perfecto Señora usted A Potosí Todo despejado Sí, así Viene por acá ¿Cómo está? Buenas noches ¿Están viajando? A La Paz ¿Qué le han dicho? Media hora de retraso Media hora de retraso ¿Ya tiene el boleto? Sí ¿No hay de otra? No hay de otra ¿Tiene que llegar sí o sí? Sí o sí ¿El tema del pasaje ¿Cómo está? Ha subido Un poco creo ¿Cuánto ha comprado? Con 80 80 bolivianos ¿Cuánto estaba normalmente? 40, 60 Ha subido bastante Bueno, sí ha subido Dicen Entre 20 y 30 bolivianos Vamos a consultar Por este sector A ver hacia dónde Se están dirigiendo Buenas noches ¿Hacia dónde está viajando? A Ayayagua A Ayayagua ¿Todo despejado? Sí ¿Ha subido los pasajes? No, normal ¿Cuánto ha comprado? 50 bolivianos 50 bolivianos Hacia Ayayagua A ver por este lado Vamos a consultar Al resto de la gente Señor, ¿está viajando? Sí ¿A dónde está viajando? Santa Cruz Santa Cruz ¿Todo normal? Sí, todo normal ¿Pasajes qué tal? ¿El precio? Está económico ¿Cuánto está? 70 70 bolivianos Sí Bueno, a Santa Cruz 70 bolivianos Luz, ese es el panorama Desde la terminal De buses Bastante movimiento Las empresas están Vendiendo con esta condición Las personas que quieren Dirigirse hacia Occidente Hacia La Paz Que hay un desvío Por Eucaliptos Que demora media hora Más de viaje En poder llegar Hasta el departamento De La Paz Algunas personas Que consideran Que los pasajes Han subido Otros que se han mantenido Algunos que Están económicos Lo que sí es cierto Que hay bastante movimiento Y la demanda Ha subido De sobremanera En la terminal De buses De Cochabamba Muy bien Ahí como vemos En imágenes Hay bastante gente Que se encuentra En la terminal De buses Reiteramos Si hay salidas Hacia La Paz Pero con un desvío Con media hora Más de viaje Vamos a estar contigo Álvaro Más adelante Nosotros vamos a continuar Con más información Y vamos a revisar Cómo se vivió La tercera jornada De bloqueos Veamos Estamos saliendo Del comité cívico Las cuatro zonas Y vamos a seguir Haciendo manifestaciones Hasta ser escuchados Hasta que en Caracollo Haiga obras Se rehusó A firmar Un poder El hombre Quería vender La casa Ella se negó Y terminó En el hospital Sobrevivió A un ataque Una mujer Sobrevivió A una tentativa De feminicidio Su pareja Fue quien la atacó Con un palo De una picota Quince años Ella estuvo viviendo Violencia Durante su relación Una especie De cuchillo Machete Le hace una apertura Profunda De siete puntos En Cochabamba Para que el disponga Para que el disponga De la casa Que está en nombre De la señora Ante la negativa De ella Él empezó A realizar varios actos Esta víctima Denuncia inicialmente Hace una semana Luego de esa denuncia Vuelve a la vida En común Con el sujeto Al día siguiente Por su vulnerabilidad Propia La familia Juntamente En coordinación Con el ESLIN Hacen que ella Vaya a vivir Con ellos Pero este domingo Vuelve a encontrarse Con el sujeto Siendo que este lunes Prácticamente Casi le quita la vida La mujer Tuvo que ser Trasladada De emergencia Hasta el hospital Viedma Ella se encuentra Internada En salas De emergencia Recibiendo la atención La víctima Ha sido golpeada Con palo En el rostro Tiene una fractura Mandibular Una fractura En el lado izquierdo En el pómulo izquierdo A nivel del hueso Y también tiene Una cortadura Que ha generado Profunda Ha generado Que tengan que hacerle Siete puntos En el momento del hecho El agresor Se dio a la fuga Este tiene 32 años Y hasta el momento Se encuentra prófugo Ahora la policía Está tras sus pasos Nos dieran data A los familiares Él estaría en Chapare Lo que nos preocupa Es como el sujeto Ha huido Como ella ha salvado De milagros Siendo que Prácticamente Si no fuera Por la familia La coordinación De Leslie Tal vez estaríamos Lamentando Un nuevo feminicidio Hace dos semanas La víctima Le pidió el divorcio A su agresor Él le pidió Que firmara Un poder Para la venta De la casa Ella se negó Y fue el momento Que fue atacada Violentamente Por este sujeto Vamos a revisar Parte del relato De la víctima Y sobre los hechos Ocurridos En los siguientes cuadros Él quería Que firme un poder Para que venda Mi casa Le dije que no Que esa vivienda Era para mis hijos Vamos a seguir Revisando El relato De la víctima Me amenazó Con que si no Le daba La casa Me mataría Pero no Pensé Que sería capaz Es así Como lamentablemente Este agresor La atacó Directamente A Rostro Con esa intención De querer Dañar el rostro La víctima Ya se encuentra Internada Veamos Cuál es su estado De salud Actuar La paciente Llegó al hospital El primero de julio El lunes En horas de la tarde Fue referida Del hospital Del sur Porque aparentemente Había sido agredida Por terceras personas Con un arma contundente Sobre todo en la cara Entonces Llegando acá Se hicieron Todas las valoraciones Siempre viendo Que no hubiera Un compromiso Hemodinámico Un compromiso Del sistema nervioso Afortunadamente Pues ella Está estable En ese aspecto Sin embargo Se pudo ver Que tiene fracturas En la cara En el maxilar Inferior Tiene dos fracturas Y en el área Que rodea el ojo El huesito Del lado izquierdo También hay otra Factura Va a ser intervenida Quirúrgicamente Por maxilofacial La próxima semana El problema Ahorita Es resolver Esas fracturas Pues que Le van a impedir Alimentarse adecuadamente Incluso hablar El maxilar Está roto Ahorita Se encuentra En emergencias Y probablemente Se ha pasado A salas Presta mucha atención Porque Cochabamba También se declaró En alerta Por el sarampión Se han habilitado Diferentes puntos De vacunación En terminales Terrestres Y aéreas Es una enfermedad Altamente contagiosa Un caso puede transmitir Hasta 25 personas Alrededor Comienza con un cuadro Respiratorio Una fiebre Malestar general Una erupción cutánea Pequeñas manchitas Pequeñas ronchas Que pueden presentarse Desde la cabeza Y diseminarse Por todo el cuerpo Esa podría ser La fase inicial Por ejemplo Y después puede haber Complicaciones respiratorias Que pueden llevar A una neumonía Es intensificar La vigilancia epidemiológica Hacer la notificación Oportuna De estos casos El manejo Adecuado Y oportuno También La vacunación En puntos de entrada Que estamos Ya organizando Ahora En la terminal En el aeropuerto Se van a establecer Puntos de vacunación Para contener Esta enfermedad La diseminación Principal ¿Qué mortalidad Tiene esta enfermedad Doctor? Es baja Estamos entre 40 A 60% aproximadamente Pero las complicaciones Que pueden llegar Generalmente A las personas Que no han recibido Una dosis de vacuna Ellas son las que Pueden complicarse Y eso está Un porcentaje De 3 a 5% De toda población Que enferme Por ejemplo Vamos a hablar Del caso Dalis 96 días De desaparición Las autoridades Encargadas De esclarecer Este caso Realizaron Ingresaron A la hacienda Donde esta joven Madre Ingresó Y fue la última Vez Donde la vieron El dron De Bolivisión Estuvo presente Al día Investiga En el lugar De los hechos Estas fueron Las imágenes Que se tomaron Que cuando El momento En que estuvimos Presente En el allanamiento A la hacienda De la familia De Joel Pérez El novio De Odalis Vaquiata Principal sospechoso De su desaparición El pasado 30 de marzo Las investigaciones Continúan Ya son 96 días Donde la familia Está pidiendo Justicia Por Odalis Siguen buscando Las Siguen las Investigaciones Siguen también Los rastrillajes Policiales Militares En esta zona Aproximadamente Del lugar En donde Últimamente Fue visto Odalis Es una hectárea Donde se está Realizando La investigación Búsqueda De datos Para poder Hallar Indicios De que fue Lo que pasó Con esta joven Madre Recordemos Que esta investigación Comenzó Como trata De personas Ahora Se suma El delito De feminicidio También debemos Recordar Que los padres De Joel Han sido Aprendidos En la pasada Semana Aún la policía No tiene La esperanza De encontrar Odalis Y están Realizando Diferentes Trabajos Intensivos Ahora En esta hacienda Recordemos Que son 96 Días Sin Odalis 96 días De sufrimiento Para toda una familia Que no cesan En la búsqueda De su hija De esta joven Madre Que lamentablemente Desapareció Cuando estaba Con su pareja De viaje Muy bien Vamos a mostrarle El momento En que las autoridades Ingresaron A esta hacienda Donde la joven Madre Odalis Fue vista Por última vez Desde el personal De canes Así como también Bomberos Pretendemos Dar con su paradero De viaje Aquí lo que se quiere Es buscar A los verdaderos Autores Y partícipes De este hecho Llegamos Hasta Tocaña Como ustedes pueden ver Al interior De esta hacienda De la que tanto Se habló Donde posiblemente El cuerpo de Odalis Habría sido introducido Hoy por la mañana Llegó la fiscalía La policía Conjuntamente Con canes especializados Y los investigadores Para descartar O confirmar Esta versión Estaba previsto Dentro de esta investigación Realizar este acto Investigativo De allanamiento A esta hacienda Que es uno De los lugares Uno de los lugares Digo no No el único Donde estamos Efectuando también La búsqueda Del cadáver De la víctima Se ha hecho El rastilaje Correspondiente Se sigue trabajando En este lugar Concluyó la primera Parte en la búsqueda En este lugar La hacienda Como ustedes pueden ver Efectivos policiales Desde muy temprano El día de hoy Jueves Ingresaron Justamente A requisar Absolutamente Todo este terreno Se ha ingresado En primera instancia Para hacer la búsqueda Indicios Que nos puedan llevar A la verdad histórica De los hechos Ahora se ha vuelto A hacer el ingreso También con allanamiento Para hacer la búsqueda Y rastrillaje Con canes Y personal De la PECB Estamos acompañando Con canes Detectores De personas Fallecidas Y desmembramientos De cuerpos Entonces Precisamente Este trabajo Que nosotros Realizamos con ellos Nos va a ayudar A encontrar a Odalis Si es que estuviese En algún lado De los puntos Específicos Donde habría estado Joel Con Odalis Esta es la hacienda Que ha sido inspeccionada En horas de la mañana Que colinda Como este río Canes especializados Y también El director De la fuerza especial De lucha contra la violencia Ingresan justamente A este lugar Para poder Descartar O confirmar Que Odalis Este o no En este lugar ¿Colindan con ríos También este terreno? Si Están colindando Con algunos ríos Lugares que Vamos a realizar Los registros Y no descartamos Nada Hasta el momento Se trajo Una retroexcavadora Para ver Y verificar Justamente En este lugar Si existe o no Esto debido a que Los canes Detectaron algo Aparentemente Se descarta La hipótesis De que Odalis Haya sido enterrada En este lugar Había un olor A precisamente Una carne Ya en descomposición Hemos tenido que Utilizar La retroexcavadora Y precisamente Se trataba De un animal Ya que estaba Totalmente descompuesto Vamos a seguir Trabajando Acá en las orillas Hasta el río Lo que pretendemos Siempre es encontrar El cadáver De la víctima Y vamos a seguir Trabajando Con este tema Hoy hemos agotado Ya porque también Los canes Están cansados Agotados Pero mañana Continuamos ya Nuevamente Con esta busca Comenzó el taller De reporteros Comunicarios La red Bolivisión Junto a su aliado Save the Children Están capacitando A casi 30 adolescentes Las personas grandes Escuchen la voz De los niños Me gusta informar Lo que está pasando En nuestras comunidades La red Bolivisión Junto a Save the Children Bajo su campaña Abre los ojos Brinda talleres De periodismo A niños Niñas Y adolescentes Con el fin De fortalecer Su crecimiento Como reporteros Comunitarios Partimos de un proceso De selección De jóvenes Desde las comunidades Que deseen Desarrollar habilidades Para que puedan Capacitarse En periodismo Y puedan Constituirse Voceros Desde sus comunidades Yo creo que es un proyecto Que permite Que la participación De los jóvenes Se potencie A través Del desarrollo De estas habilidades Están aprendiendo Cómo desarrollar Materiales periodísticos Básicamente Se les da Una inducción Cómo trabajar Un contenido Para que sea atractivo Cuáles son Las reglas Para desarrollar Un buen reportaje Periodístico Los formatos Los géneros Periodísticos Etcétera Cosa de que ellos Puedan Utilizar este conocimiento Para plasmarlo En productos concretos Estamos fomentando A los niños Primeramente Identificar situaciones De riesgo Pues ellos se van A meter de lleno Y van a saber También difundir A sus otros pares En este caso Niños de sus mismas edades Toda la problemática Y se van a interiorizar Mejor A la vez Van a tener Más conocimiento De las cosas Buenas y malas Estos 25 niños Que están siendo Capacitados Tenemos 6 Que forman parte Del comité Municipal De niños Niña y adolescentes Es muy importante Que desde la niñez Y adolescencia Aprendan a comunicarse E informar Qué es lo que pasa En sus comunidades Y ellos los realizan Aprendiendo Con diferentes actividades Didácticas Me encanta Este nuevo método De comunicar A las personas Sobre lo que pasa En mi comunidad Es bueno Que las personas Grandes Escuchen la voz De los niños Porque a veces No los toman en cuenta Estamos aprendiendo El tema De cómo manejarnos Y explayarnos El tema Del periodismo Nosotros queremos Que los niños Ya no sean Violentados Maltratados Nos apostamos Generalmente Por una forma Muy dinámica De trabajo Que sea muy lúdico Muy participativo Sobre todo Esta edad Lo lúdico Es fundamental Aprender Mientras uno Se divierte ¿Qué quisieras Hacer tú Cuando seas grande? Yo quisiera Ser una reportera Que comunique a la gente Tener mi propio canal Me gusta informar Lo que está pasando En nuestras comunidades En todo el país Estos talleres Se van a llevar a cabo Hasta el día sábado La red Bolivisión Va a formar parte También de estos talleres En el área televisiva Para que estos pequeños Sean reporteros Desde sus comunidades Aprendan A cómo comunicarse A cómo informar Y también A denunciar Diferentes hechos De violencia Que ellos logren Identificar Contra la mujer Contra los niños O los adolescentes Hola ¿Cómo están? Buenas noches Bienvenidos A la cancha Si bien el partido Entre Peñarol Y Díaz Tronguet Se va a jugar Primero en Montevideo Y luego en la ciudad De La Paz Atentos que los uruguayos Toman sus previsiones Y dicen Que estarán con tres días En la sede de gobierno Comenzamos a buscar Mucha información Con gente conocida De cantidad de amigos Que tenemos En los equipos Que hemos estado En otros Y hablamos Con fisiólogos De equipos Importantes De Brasil Con directores técnicos Con técnicos De la selección boliviana Ahora Bolívar Y Díaz Tronguet Jugando en La Paz Ganaron Los tres partidos Ganaron Hicieron el 100% De los puntos Los dos equipos Y hay equipos Que fueron El día del partido Y hay equipos Que fueron dos días antes Y ninguno Pudo sacar un punto Estamos Por tener entrenamientos Allá Y por Poder Justamente El tema De la pelota Y de acostumbrarnos A entrenar Y a vivir La situación Que íbamos a vivir El día del partido Bueno Y si bien El congreso De la federación Boliviana De fútbol Se acuerda Que Algunos dirigentes Subieron la posibilidad De expulsar Aquel grupo opositor Que estaba en contra De Fernando Costas Salió Ronald Raldes Y dice Que espera Simplemente Que se cumplan Lo que ellos Habían pedido Desde un principio Nosotros hicimos Una manifestación Tanto como Royal Party Y con Blooming Con esas instituciones Sobre seis puntos Que queríamos Que se analizan Que se debaten Siempre Buscando lo mejor Para el sistema Del fútbol Para el colectivo Hemos mandado Documentos Pidiendo que se analice Estos temas No tuvimos respuesta Así que Que bueno Nos presentamos A jugar Sin ningún inconveniente Ahí lamentablemente Se quedó Y esperemos Que más adelante Podamos debatir Esos puntos Creemos Que son puntos Que pueden fortalecer Fortalecer al fútbol Y eso No, bueno Esos temas La verdad Se tienen que manejar En unas instancias Que corresponden Siempre y cuando Hayan las pruebas Hayan Que se O las denuncias Que corresponden En los tribunales Que tienen que Que llegar A esa situación Sí Y claro Tenemos que hablar De Miguelito Terceros De los Estados Unidos Llegó a Brasil Y ya jugó Con el Santos En la victoria Ante Palmeiras Estuvo presente El boliviano En su club Como son las cosas ¿No? Miguelito ya juega En cambio Otros Están de vacaciones Porque los jugadores Convocados del Tigre Recién Se incorporarán El día lunes Al trabajo Esto ya En el Rafael Mendoza Castellón De Achumani Recordando que el Tigre Está en una Mini pretemporada En territorio Argentino Y se hace esperar Todo indica Que Carmelo Algrañaz Se va Se fue El Chico De Acosta Bolívar Se queda Sin delantero Si fuera Ahora la Dirigencia No cierra La contratación De un delantero Que es pedido Exclusivo Del señor Flavio Robato Y Oriente Petrolero Ratifica A este señor A Joaquín Monasterio Director técnico Quien estuvo En las divisiones Menores Y ahora Subió al primer El plantel Y dirigirá De manera oficial A los Verdolagas Usted como siempre Continúe con la mejor Información Con los deportes De esta mañana Permiso Chao Se aprobó un proyecto De ley Para evitar Que el actual Fiscal General Del estado Se repostule Para ese Canto De exitos comunes No haber sido Designado Anteriormente Como fiscal General Del estado De conformidad Al artículo 228 De la Constitución Política Del estado Y un proyecto De ley Para la elección Del nuevo Fiscal General Del estado Busca garantizar Que la nueva Autoridad Que reemplace Al actual Fiscal Lanchipa Tenga la independencia Que establece La constitución Política Del estado Además Se aprobó En detalle Un artículo Que impide Que el actual Fiscal Pueda ser Designado En ese cargo En concordancia Con lo que establece El artículo 228 De la Constitución Política Del estado Se está viendo El tema Del examen Oral Y también Un elemento Central Que es La presentación De un plan De trabajo El fiscal No debe Presentar Un plan De trabajo En el que Haga conocer Cómo va A modernizar La fiscalía Cómo va A luchar Contra la corrupción Y un tema Central La institucionalidad Estamos exigiendo Que eso lo haga Mediante un Documento De declaración Jurada Entonces ¿Qué es lo que ha dicho El tribunal? Que solo Se debe poner Lo que dice La Constitución Entonces Es a eso Que respondo O sea Que como está ahorita Está bien Y no va a haber Problemas De que puedan Demandarnos De inconstitucional Juan Lanchipa Fue designado En el cargo El 23 de octubre Del año 2018 Y según la Constitución Su mandato Concluye Al término De los seis años Que se cumplen Este octubre De 2024 Se tiene que cambiar Porque lamentablemente La gestión De este fiscal Ha sido muy negativa Hemos tenido Un fiscal Muy complaciente Con Evo Morales Después con la señora Áñez Y bueno Ahora actualmente Con el señor Arce Yo creo que Ante todo Lo que se debe Velar es la independencia Un trabajo objetivo Que tengamos En fiscal Que defienda Pues los intereses Sobre todo De los bolivianos Ya pasó Más de una semana Desde la toma militar En Plaza Murillo En la ciudad de La Paz Y recordemos Que existe Una línea Que fue habilitada Por la policía Para realizar Sus denuncias Y también lograr Identificar Recolectar Imágenes Que emitan Identificar A todos Los implicados De esta forma Es como el ministerio Estaba publicando Si tienes fotos Videos O más información Sobre el fallido Golpe de estado Militar Del miércoles 26 Necesitamos Su ayuda Aquí estamos Viendo las imágenes Como fueron Publicadas Por parte Del ministerio De gobierno La solicitud La solicitud La realizó Directamente El comandante General De la policía Boliviana Álvaro Álvarez Quien además Aseguró Que se guarda Reserva Del caso La línea Habilitada Es el 712 80 61 8 Muy bien Nosotros vamos A hablar También junto A nuestro Presentador Adrián Porque tenemos Más información Adrián ¿Cómo estás? Buenas noches ¿Qué tal Luz? Hoy les hablaré Sobre un problema Con la tecnología Y cómo va afectando En las relaciones Sociales Específicamente En niños ¿Conocen alguna Problemática Al respecto? Claro que sí Adrián Vemos que muchos Pequeños Hoy en día Están con el celular En la mano No pueden dejar El celular La tablet Los papás Tampoco saben Qué hacer En este caso Adrián Coméntanos Un poco más ¿Habían escuchado Sobre los huérfanos Digitales? Pues un estudio Publicado en una Revista americana Destaca cómo la Tecnoferencia Interfiere con las Interacciones verbales Entre padres E hijos pequeños Limitando el desarrollo Del lenguaje Y la comunicación La recomendación De la Organización Mundial de la Salud Nos dice que el uso De pantallas En menores de 3 años Debe ser de una hora Diaria Además Se discute Cómo el uso Excesivo De dispositivos Electrónicos Puede afectar Negativamente La empatía Y la capacidad De conexión Emocional De los niños Lo cual es crucial Para el desarrollo De relaciones Sociales Saludables Se menciona El término Huérfanos Digitales Para describir A los niños Cuyos padres Están más centrados En dispositivos Electrónicos Que en la interacción Cara a cara Con sus hijos En conclusión Es fundamental Encontrar un equilibrio Adecuado Entre el tiempo De pantalla Y las interacciones Personales Para promover Para promover Un desarrollo Integral Y equilibrado En los niños ¿Ustedes le brindarían Un celular A un niño De 3 años? Así es Adrián Muy importante Las recomendaciones Escuchar un equilibrio Entre la tecnología Y también Compartir con sus pequeños Sabemos que la tecnología Va aumentando Y es casi inevitable Que bueno Ellos entren A este mundo Pero hay que tener Mucho control En los horarios De uso Muchas gracias Adrián Debemos cuidar A los niños Bien se dice Que son el futuro Del país Desde la nube Estaré buscando Más información Que ayude A prevenir Problemas En edades tempranas Hasta mañana Colegas 4 de julio Y en Estados Unidos Ya se preparan Para celebrar Su día De la independencia Se van a realizar Múltiples eventos Y actividades En todo el país Estamos viendo Que entre los Estados principales Nueva York La ciudad Es conocida Por el icónico Espectáculo De fuegos artificiales Que se realizan Y que son visibles Desde diferentes puntos A lo largo Del East River También hay cruceros Especiales Con vistas Privilegiadas En Washington D.C. También la capital Ofrece varios puntos De observación Para los fuegos Artificiales Incluyendo La National Mall Que también va a realizar El concierto A Capitol Fort Que es un evento Televisado Con actuaciones En vivo Antes del espectáculo De fuegos artificiales También en Nueva York Hay este concurso De Haddox El campeón De Haddox Que siempre se realiza Los 4 de julio En Filadelfia El Wanna Welcome El Wanna Welcome America Festival Ofrece eventos Gratuitos Durante varios días Incluyendo conciertos Exhibiciones históricas Y fuegos artificiales Sobre el río De Whirl Así es como se van a realizar Muchas actividades En este día tan especial Otras de las alternativas Son los drones Como estamos viendo En imágenes Ya que en todo lado Estamos intentando Evitar la contaminación Esta es una nueva alternativa Que se está proponiendo En los Estados Unidos Estamos llegando Al final del programa Y tenemos que revisar Los videos virales En esta ocasión Nos vamos a nuestro país Vecino Perú Porque un policía De tránsito Detuvo a todos los vehículos Que estaban en una carretera Para que este perrito Pueda pasar Los internautas Realmente han quedado Fascinados Con este actuar Del policía Lo han elogiado Y han aplaudido Este actuar Y esperan que Más policías También tengan Este noble corazón Como lo hizo Esta persona Demostró ser muy buena Así es Porque bueno Ahí vemos que los animalitos Intentan cruzar Las calles Las carreteras No solo que las autoridades Respeten también Así la vida De estos animalitos Sino también la gente Los conductores Tengan mucho cuidado En las carreteras Porque los perritos Están así Intentando cruzar Bueno en este caso A los internautas Las redes sociales Les gustó bastante La reacción De este policía Que le brindó El paso Sí exacto Hay una frase También que dice Que los perritos Tienen la inocencia De los niños Con esa inocencia Cruzan las calles No saben Que les puede llegar A pasar Entonces cuidémoslo También nosotros No solamente Respetar nuestro prójimo Sino también La vida Y todo lo que nos rodea Así es Bueno también Hacerles la invitación Para que nos sigan En todas las redes sociales Para que usted Sea el más informado Vamos a estar Con las noticias Del país Económico Político Y también Claro con Farándula Y Reporteros Express Exacto Nuestra línea La tiene habilitada Las 24 horas Del día 741-6132 Muy bien Nosotros ya estamos Llegando al final Muchas gracias Por acompañarnos Buenas noches ¡Suscríbete al canal!